hola qué tal soy eduardo de santerio vegan estamos aquí en el nuevo terreno aquí es donde vamos a donde va a venir el nuevo santuario entonces bueno ya están con los vallados ya están empezando los palos de ovejas en cuanto estén ya harán los vallados y todo fantástico esa parte ya se ha empezado en septiembre ahora terminas todos en septiembre se continuarán ahora la parte más importante que quedan son las instalaciones las casas de los animales donde van a estar donde van a vivir esta parte es geriátrico de cerdos es una de las partes más bonitas y como son abuelitos pues se la hemos reservado para ello lo que más caracteriza a los cerdos geriátricos es que apenas se puede mover entonces bueno por un problema de dificultad de movilidad pues porque pesan mucho y una serie de motivos que hace que ellos pues sean de los más vulnerables entonces él es muy importante esa casa pues por lo evidente no va a ser pequeñita porque ahora mismo es como parecida a la que tenemos ahora pero tiene que estar eso que lleva pues un solo hormigón unos bloques de esto unos bloques para que sea una pared resistente luego por encima pues maderita y el tejado y bien cerradito las instalaciones son en realidad súper humildes las que necesitamos pero muchas porque al final son 300 animales son 300 animales que van a venir aquí y que tienen que estar cada uno en su zona para que estén todos con sus casas pues bueno es así es un cálculo muy sencillo que te da esa necesidad de instalaciones el tiempo se nos echa encima y necesitamos recordar 150 mil euros 150 mil euros lo hemos ajustado no os imagináis cómo porque estamos hablando de 1200 metros cuadrados construidos sale a 130 euros un poco menos 130 euros el metro cuadrado que estamos haciendo malabares para ser capaces de que salga y cuando esté pues va a ser ya un santuario pues como tiene que ser un santuario que nos permita traer aquí a los animales porque no son los animales ya están ahora están en el terreno actual que están fatal porque nos hemos quedado con la mitad de terreno y ahora el calor y todo y los tenemos que ir trayendo aquí tenemos un montón de urgencia de plazo por varios motivos uno el más importante es que si no no nos da tiempo nosotros tenemos que cerrar ya cuando vamos a empezar las obras y tenemos las obras van a estar 23 meses tranquilamente y tenemos que tiene que ser antes de final de año por una cosa que ya os iremos contando pero ahora no ahora queremos enfrentar esto porque ya son tantos problemas que no podemos enfrentarlos todos a la vez luego además no podemos mantener los santuarios a la vez nosotros el día 31 de enero de 2025 tenemos que hacer el segundo pago de la finca y ya se nos van a juntar si tenemos que mantener esto con unos los animales que ya hayan podido venir y el otro no vamos a poder no somos capaces de hacer eso entonces el tiempo se nos está echando encima y estamos haciendo todo lo posible lo estamos dando todo estamos a la vez que estamos manteniendo el santuario estamos construyendo este estamos recaudando el dinero y estamos agotados y estoy particularmente estoy más agotado que nunca pero bueno estamos aquí por los animales y hay que seguir por ellos entonces os pido por favor un último empujoncito 150 mil euros tenemos dos meses para recordarlo a mitad de septiembre tiene que estar ya porque tenemos que cerrar si no no podemos o sea no vamos a tener a nadie que lo haga por favor os necesitamos es mucho dinero pero es poco porque para una cosa muy importante con un poquito de cada uno somos un montón de gente que defendemos a los animales y somos lo único que tienen entonces por favor ayudarnos abajo bueno en la bios y el avión de instagram está arriba para donar abajo en la descripción estaban todos los detalles para para colaborar y con un poquito 5 10 50 100 euros con lo que puedas nos haces una gran ayuda y sobre todo a los animales nosotros no podemos hacer más o sea no tenemos ese dinero corto contamos con nosotros